¿Cómo estamos raza? Nuevamente aquí andamos grabando este video para enseñarnos que para lijar el piso lleva mucho tiempo, preparación, no solo lijarlo, sino que tenemos que mover las cosas en un lugar específico para que no interrumpe y que la gente trabaje bien, porque este trabajo requiere experiencia, requiere conocimiento y muchos años, no puede alguien entrar a hacer este trabajo tampoco tiempo todo su proceso y cada trabajo lleva su tiempo, proceso, dedicación así que como lo ven ustedes ahorita, el piso todo está limpio, pero se está preparando para dar un nuevo finish se va a quedar bien hermoso cuando se termine, nos voy a hacer otro video también para enseñarles cómo quedó, y la gente que están haciendo este trabajo, son gente profesionales muchos años de dedicación para poder aprender de este trabajo Sí, claro, se toma unos 5 años para que tengas la experiencia en todo tipo de madera unos 5 o 5 años, 5 a 10 años para que te conviertes profesionalmente y bueno, está quedando bien hermoso como lo estaba diciendo en mis otros videos aquí vamos a arreglar bien esto, esto se va a convertir en un eléctrico o gas, chimenea de gas o de eléctrico como lo decimos firebase gas o eléctrico, no sabemos todavía porque nosotros seguimos órdenes y diseñamos la cocina ya se terminó faltan los appliances, muchas cosas falta poner las luces debajo de los tabletes las luces en el cielo que Dios me lo bendiga, me los pide siempre ya lo saben, me pueden seguir en todas las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter, Google donde quieran y me dejan like peticiones gracias 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 gracias